y la familia. Tenía mi nena que me quería, pero ese amigo se liente. Ay, que mi suerte tan desgraciada y apasionado me quede yo. Ella decía que me adoraba, que nunca, nunca vivo de vida. Ahora me acuerdo de sus caricias, el sentimiento me hace llorar. Le dije, nena, te vas conmigo o no te cuadra lo veleta. En mi caballo, flor de brazo, irás al lado de un general. En mi caballo, flor de brazo, irás al lado de un general. Ay, que mi suerte tan desgraciada y apasionado me. En mi caballo, flor de brazo, irás al lado de un general. Dieron las once, dieron las doce, por fin del alma ya amaneció. Pasó ese día, luego otro día, pero la ingrata jamás volvió. Ya los candados están cerrados, por no saberse el hombre tan que ha. Pobre del hombre que se apasionado, de las mujeres que pagan más. Adiós, pochitas y caracoles, también las perlas de la choma. Mujer y rata, por no te has hecho. Mujer y rata, por no te has hecho. La choma. Mujer y rata, por no te has hecho. Mujer y rata, por no te has hecho. ¡Gracias!